Los que ampliaron el canal de Panamá Son los guanacos Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California Son los guanacos Los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua Por ladrones, por contrabandistas Por estafadores, por hambrientos Los siempre sospechosos de todo Me permito remitirle al interfecto Por esquinero sospechoso Y con el agravante de ser salvadoreño De Ribete, Santaneco Para variar del barrio La Cruz Las que llenaron los bares y burdeles De todos los puertos Haciendas y capitales de la zona Los sembradores de maíz En plena selva extranjera Los que lloraron borrachos por el himno nacional Bajo el ciclón del Pacífico Los que murieron de paludismo En el infierno de las bananeras Los arrimados Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Guanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hácerlo todos, los véndelo todos Los jovenlo todos Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros Guanacos, hijos de puta Guanacos, hijos de puta Eternos, indocumentados Los hácerlo todos, los véndelo todos Los cóndelo todos Los tristes más tristes del mundo Mis compatriotas, mis hermanos Mis compatriotas, mis hermanos Mis compatriotas, mis proyectos de tu obraz Losbleos, los задores dzi Gracias por ver el video.